El otro día que te tenía entre mis brazos Tú llorando me decías que me querías Que si algún día terminaba nuestro idilio De tristeza, de dolor te morirías No he querido decirte lo que me dicen Las cosas que a mis espaldas tú has hecho Por orgullo me he tragado mis corajes Ya que importa lo que le pase a mi pecho Ya lo he decidido, no volver contigo Porque tus amores los que aborrecido Ya no insistiré si tú nunca me quisiste a mí Y en los brazos del otro deseo que seas feliz Dime qué cosas fueron las que faltaron Aprovechar el cariño que te di Si te miraba muy contenta a mi lado Yo creo lo hacías nada más para fingir Con qué derecho destrozaste tú mi vida No valoraste mi querer tan verdadero Me voy pa' siempre donde nadie me conozca A ver si encuentro algún amor que sea sincero Ya lo he decidido, no volver contigo Porque tus amores los que aborrecido Ya no insistiré si tú nunca me quisiste a mí Y en los brazos del otro deseo que seas feliz Ya lo he decidido, no volver contigo Porque tus amores los que aborrecido Ya no insistiré si tú nunca me quisiste a mí Y en los brazos del otro deseo que seas feliz